Bueno, último bloque del programa, vamos a hablar un poco del campo, nos vamos a la redacción de Río Cuarto, allí en el diario Puntal, está Gonzalo del Bianco con nosotros, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gustazo. Hola Beto, ¿cómo va? Buenas tardes, buenas tardes a todos, ¿cómo va? Bien, 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 bien. Bueno, yo decía nerviosismo en el gobierno, por el tema de que no hay liquidación, ¿no? Con el tema de los trabajos, este dólar que fluctúa, esperando a lo mejor una mini devaluación por lo menos, alguna especulación, ¿cómo se está viviendo esto? Y la verdad es que, bueno, está todo el escenario bastante complicado, ¿no? Con un campo que no termina de liquidar y que, bueno, algunos llaman una especulación, otros una conducta bastante racional, teniendo en cuenta que es un bien que cotiza en dólares y un dólar que hoy no se sabe qué va a ocurrir en breve tiempo, ¿no? Por lo cual, bueno, los productores que no necesitan, que son generalmente productores de medianos a grandes, y no necesitan vender su producción, la soja concretamente, en estos momentos prefieren esperar, mantenerla en el silo bolsa y aguardar a ver qué ocurre con este escenario económico tan complicado. Hoy tenemos un blue arriba de los 300 pesos, por lo cual, naturalmente, la brecha cambiaria está generando un desincentivo a la venta. Se estima, bueno, hoy hay una, la última estimación para lo que es el 30 de junio, el último mes completo, digamos, que se puede tomar, y vos comparás con años anteriores y estamos en el nivel de venta de soja más bajo de las últimas 17 campañas, Beto. Por lo cual, naturalmente, ahí hay una conducta que está alterando un poco al gobierno nacional, que justamente está en un contexto de necesidad de dólares muy importante, y el campo que está sentado sobre la soja. Evidentemente, si uno ve las estadísticas, se observa que ha liquidado, bueno, al 30 de junio, insistimos, 27% de la producción, cuando el promedio para esa época es haber liquidado entre 45 y 50, ¿no? Por lo tanto, está muy, muy por debajo este año. Voy a presentar al otro Gonzalo, que está aquí con nosotros, vas a poder interactuar con él también, Gonzalo Augusto, economista de la Bolsa de Cereales. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con gusto? ¿Coincidís con los datos? Hay una discrepancia en cuanto al porcentaje que dijo Gonzalo. En realidad, se ha liquidado el 45% de la producción de soja, que está por debajo del promedio, que es un 55-60% para esta época del año. O sea, entre un 10 y un 15% menos. Un 10 y un 15% menos, sin embargo, creo que eso es algo coyuntural de lo que estamos hablando, pero haría que remontarse a algo más estructural de la economía argentina de por qué estamos hablando de que el campo no liquida lo suficiente de soja. ¿Por qué estamos hablando de que el campo no liquida? No estamos hablando de esto, porque evidentemente tenemos una matriz exportadora poco diversificada, donde 7 de cada 10 dólares que exporta Argentina provienen de la cadena agroindustrial, que son productos primarios, manifacteros de origen agropecuario. En lo que van los 5 primeros meses del año, se exportaron 25 mil millones de dólares de parte del agro, que es el 70%, o sea, no es que no se está liquidando, sino que viene a un menor ritmo. Y esto es producto de una coyuntura donde, obviamente, hace un mes y medio teníamos un precio de la soja a casi 650 dólares en Chicago, hoy bajó 120 dólares, estamos en un precio bastante más bajo, y también tenemos esa brecha cambiaria que ha aumentado sustancialmente. Y algo no menor es que, si bien la soja, la venta de soja, se ha retrasado, pero las ventas de maíz están en el segundo mayor valor de la historia y son récord, hoy estamos hablando de 33 millones de toneladas de maíz que ya se han declarado para exportar, y eso significa un gran ingreso de divisas para el país. Me parece que cuando una economía como la Argentina, donde casi 5 de cada 10 dólares vienen de 5 productos, que es trigo, maíz, soja, harina de soja y aceite de soja, o sea, con esos 5 productos representan casi la mitad de las exportaciones argentinas, entonces, obviamente, la presión va a estar puesta ahí, cuando en realidad el gran desafío que tiene Argentina es diversificar esta matriz exportadora para no estar pensando, y siempre con el mismo tema de, si se demora o no la venta de soja, porque se va a terminar vendiendo, porque el productor necesita hacerse de ese dinero para encarar la próxima campaña. Gonzalo, ¿podés preguntar? Sí, efectivamente, bueno, ahí estaba, los saludo a Gonzalo, ya que lo tengo allí en el piso. Son tocallos, nos conocemos. Efectivamente, claro, claro. Bueno, hablamos justamente hace pocos días atrás sobre este tema con él, así que hemos coincidido mucho en la mirada. Bueno, naturalmente, y ahora hay que tener en cuenta, además, la cuestión esta que mencionaba Gonzalo, de la liquidación de maíz, ¿no? El productor ha preferido desprenderse del maíz, conservar la soja, aun cuando la soja viene en tendencia a la baja, ¿no? En la cotización, y el riesgo de retenerla, además, ¿qué pasa si sigue bajando, no? Especulando con la cuestión del dólar, o tal vez con esta actitud racional de tener un bien en dólares. Cualquiera que tuviera un bien que cotiza en dólares hoy, bueno, a lo mejor si no lo necesita vender, prefiere esperar, ¿no? Sí, claro. Ahora, Gonzalo, ¿por qué baja la soja, teniendo en cuenta que, digamos, va para largo lo de la guerra Rusia-Ucrania, o la invasión de Rusia-Ucrania, evidentemente va para largo, ¿no? Voló la soja y ahora empezó a caer nuevamente. Es que en realidad ya estamos viendo una caída hace un mes y medio y lo más probable es que la soja, el maíz, los commodities agrícolas sigan cayendo. Principalmente tenemos un escenario, un contexto mundial con una economía más recesiva, China también no está creciendo lo esperado, la economía estadounidense que tiene que bajar la inflación y están aumentando las tasas de interés muy fuertemente y eso obviamente hace que los precios de los commodities agrícolas, es decir, muchos fondos que están invertidos en todos estos commodities, se empiezan a ir a opciones más seguras y eso hace caer los precios de los granos. Por lo pronto también vamos a tener un escenario más complicado, no solamente por menores precios, sino también que se está pronosticando una niña para la campaña que viene y eso también significa menor producción en Argentina. Por lo tanto, el programa también va a ser bastante más complicado. ¿Pregunta concreta? ¿Queda alguna por este lado? Sí, me parece excelente el graf que recién... Ahí ilustraba todos los comentarios de los colegas. En este sentido, si tenemos problemas de dólares, vamos a tener problemas de insumos para la industria. Sí, claro. Eso va a significar... Y para el agro también, ¿no? Fertilizantes y todo esto. Pero fundamentalmente eso va a significar un alto impacto en el tema de empleo, sobre todo el empleo de calidad en la industria y algo que se está comenzando a ver. Hay problemas en los insumos, en la medicina y en la odontología. Hoy, en cualquiera de esos dos sectores, incluso lo han señalado hasta los traumatólogos. Hoy, algunas prótesis que se necesitan cuando una sufre una quebradura, ya sea de cadera, de brazos, de piernas, hoy faltan esas prótesis. O sea, es un tema que también el gobierno debería comenzar a atender. Santiago. Sí, bueno, escuchaba, la verdad que el panorama no es alentador. ¿Qué impacto puede tener, por ejemplo, en los alimentos y demás de esta situación que pronostican, Gonzalo? ¿Qué tema? ¿El de los precios? Este de la falta de dólares y... Bueno, yo creo que eso, como decía Juan, el tema de los insumos que pueden llegar a faltar. Pero cuando uno está viendo lo que son los precios del alimento, ya tenemos una inercia inflacionaria en Argentina, independientemente del costo de los granos. Y yo creo que, para cerrar, que es el último video, es que estamos pensando en que se liquidan 10, 15 millones de toneladas de soja en los próximos meses, no va a solucionar el problema, en lugar de estar pensando cómo aumentar, por ejemplo, la producción de cerdo para exportar. Sí, efectivamente. ¿Estuviste a gusto, Gonzalo? ¿A gusto? Muy a gusto. Muy a gusto, bueno. Me alegro que así haya sido. Gonzalo Dalbianco, de Río Cuarto, un abrazo, gracias. Gracias a todos, hasta la próxima. Juan Turíle, querido colega. Igualmente. Un placer que hayas estado con nosotros. Santiago. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima redacción abierta de día martes, y será seguramente el martes que viene. Después vamos a hacer un cambio, ya va a haber alguna sorpresa, vamos a empezar a ir en vivo y a lo mejor rotamos o cambiamos al día jueves. Lo estamos analizando. Chau, hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.